Bueno, estamos con Yasmany Yasmany. Una temporada nueva. Sabemos porque hemos leído en una prensa todo lo que sufriste el año pasado. ¿Cómo te sientes ahora este año? No, me siento mejor. Obviamente, en el pasado aprendí muchas cosas que tenía que hacer para ser mejor jugador de pelota. Las cosas siempre pasan por algo. Y bueno, gracias a Dios que estamos aquí hoy y todo está bien. Y dicen que las cosas duras y te hacen más fuerte en el corazón, ¿no? ¿Tú sientes eso, que te hiciste más fuerte como persona? Sí, obviamente, pues, al mirar lo que pasó el año pasado y por lo que yo pasé durante la temporada, el final de este año, pues, todo es más fácil. No se puede, no tengo la presión que tenía y pues, mientras que esté haciendo bien o mal, mientras que la familia esté bien, pues, todo eso, eso es lo único que importa. Esas mejoras se han visto en tu desempeño en el terreno este año, Yasmany. ¿Qué haces que hiciste en el off-season para trabajar, para llegar a mejor forma en los delitos? No, seguir trabajando fuerte, igual que siempre lo he hecho, pero, pues, como un nuevo, una nueva vista hacia el futuro. Y, obviamente, pues, tengo dos niños que están saludables y una esposa que es increíble. Y, pues, como dije, eso es lo único que quiero, que la familia, pues, esté bien. Y si la familia está bien, la única vez que se le, eh, no, es tener felicidad mientras que esté jugando y en la vida. Y, pues, eso es lo que más me ha ayudado. Alcanzaron el segundo nivel el año pasado. En este momento el récord no es el mejor. Ustedes son mucho mejor que eso que muestran el número. ¿Qué hay que hacer para cambiar la temporada e ir hacia arriba? No, en verdad, no hay que hacer nada. Pienso que nosotros tenemos los jugadores para poner los números para que nos llegue a la post-temporada. Y eso es lo único que queremos. Queremos un chance a la post-temporada y, obviamente, ese es el chance que nos va a dar para, si Dios quiere, ganar a la Serie Mundial. O sea, tenemos mucha gente que ha jugado a la post-temporada, que ya sabe qué es lo que hay que hacer para llegar allí. Y, en verdad, no ponernos presión. Mientras más te pones presión, pues, menos cosas vamos a hacer. Y pienso que tenemos jugadores que van a llegar nuevos, que los hemos necesitado. Y son parte para que este equipo avance. Y, pues, empiezan hoy. Y, si Dios quiere, podemos llegar a la post-temporada y hasta la Serie Mundial. Sabemos que llegaste con cada 12 años de Cuba, que fuiste estrella a la Juventus. Tu nombre suena mucho a la Juventus. ¿Qué significa cada vez que vienes a Miami? Es algo grandioso. Realmente crecí aquí. Fui a la escuela aquí, a la vencida aquí. Obviamente seguí a los Marlins desde que era niño y chiquito. Y jugar contra los Marlins siempre es algo grandioso para mí. Me recuerdo mucho la primera vez que fui a Propolis Stadium. La primera vez que conocí o que vi a un jugador de los Marlins. ¿A quién seguías, Yasmany? ¿Quién atuvieron en ese momento? Bueno, de aquí a los Marlins, obviamente, cuando Iván Rodríguez jugó. Pues, Iván Rodríguez. Emil Ramírez. Miguel Cabrera. Dan Ogla. ¿Qué tomas, por ejemplo, de Iván Rodríguez? ¿Qué has tomado en tu carrera? No, yo siempre, nunca tuve un coche de quecheos. Lo único que hacía era mirar y ver las cosas que ellos hacían y tratar de imitarlas. Y bueno, pues eso fue una de las cosas que más hice. Mirarlo y tratar de imitarlo con Rodrigo lo más que pude. Realmente Posada y Jason Verite que eran otros dos coches que yo miraba mucho. Y hasta ahora pienso que Jorge Posada y Jason Verite que son dos coches que yo idolizo. Y bueno, dos coches que cuando ves de la forma que yo cocheo es casi una de las partes entre ellos dos. Ahora dicen que imitando uno imita pero después tiene un estilo propio a partir de eso. ¿Cómo es tu estilo propio? ¿Cómo tú te describes a ti mismo? No, en verdad no sé decirte porque no me admiro mucho. Pero pienso que siempre tengo que estar detenido atrás del home play. Y en verdad pienso que es más mental que otra cosa. Yo me preparo para jugar no solamente 162 juegos, pero ciento noventa y pico que es lo que llega a ser la post temporada. Pienso que si la mente está así pues vamos a jugar bien durante la temporada y durante la temporada. Muchas gracias. 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 Gracias.